Otro sustituto más a Spotify En esta ocasión es una aplicación Ya que funcionará exactamente igual a Spotify Solo que tendremos la ventaja de la música sin conexión Así que la abriremos Para ver el primer inicio Y como ven el logo es USB Y se llama Seed Beat Y nos dará este pequeño inicio Así que daremos siguiente, siguiente Hasta que nos muestre el inicio Pero como pueden ver nos da las opciones de karaoke De cambiar el tema Y sobre todo la música sin conexión Que es lo más alucinante de esta aplicación Así que iniciaremos de una vez Ya para que puedan ver la interfaz Esperemos un momento Y como ven ahí está la interfaz Nos muestra las canciones recientes Las que tengas según la lista de este Seed Beat Así que como pueden ver Acá tenemos un apartado de inicio de sesión Y tenemos el de modo sin conexión Y por qué les digo el inicio de sesión Ya que si no iniciamos sesión No podremos guardar la música Para escucharla sin conexión de datos Así que para activar el modo sin conexión Nos loguearemos Ya sea con una cuenta creada O con Facebook Como pueden ver Aquí tenemos el modo sin conexión Aún sin activar No nos muestra canciones ni nada Así que pasaremos a loguearnos Yo lo hago con Facebook Nos sincronizará nuestra cuenta de Facebook Y podremos guardar nuestra música Ya para escucharla sin conexión Como pueden ver Ya me logueé Ahí aparece mi nombre La música favorita Que yo haya estado escuchando También nos sirve a base de línea de tiempo Así que Vamos al modo sin conexión Y no tenemos aún ninguna música Ya se irá sincronizando Así que volvamos al modo normal Y nos iremos Hasta el apartado de Playlix Y ahí aparecen nuestros Playlix Nos dice sincronizar Perdón Sincronizar Así que iremos al inicio Como ven es todo lo que nos muestra Si bajamos Tenemos Artistas nuevos O recientes O recomendados Según lo que aparezca en la aplicación Podemos darle a alguno de estos artistas Y nos mostrará todas sus canciones Nos cargará la miniatura de su imagen Y todas sus canciones Como pueden ver Si pulsamos en una Nos cargará la canción Es bastante rápido Ya inició Como pueden ver Esa línea de tiempo En forma de barras Que se está recorriendo En color azul en estos momentos Como pueden ver No pondré la música Ya que Si no nos dará copyright Y tendré que Editarlo Si ponemos en esa nube Como pueden ver Nos aparece en nuestro Playlix Podemos crear uno nuevo O seleccionar el que ya tengamos Yo voy a seleccionar Pulsando dos veces Y cerrar dos veces También para que se guarde Así que ahora nos dirigiremos A el apartado de sin conexión Perdón Iremos a perfil Para que puedan ver Cómo es que se sincronizan Las canciones Si pulsamos en el Playlix Se comenzará a sincronizar Automáticamente Si desplegamos la pestaña Como pueden ver En la parte de abajo Cómo es que recorre Una línea verde Que está descargando Nuestras canciones Así que esperaremos A que se sincronicen Para poder escucharlos Sin conexión A internet Ni wifi Ni datos Así que como pueden ver Es bastante rápido Las canciones pesan Según la calidad del audio Algunos están En calidad Hi-Fi Que creo que es la mejor Así que esperemos Como ven Ya terminó Bien Así que Como pueden ver Se acaba de Poner todo En el modo Sin conexión Como ven Tenemos esa Nube de color verde Y ahí están Nuestras Músicas sin conexión Ya listas Para escuchar Así que Creo que ahora Les mostraré Cómo sincronizar De otra forma Y si es que no les dan Pero probaremos Antes El modo sin conexión Como ven Va a cambiar Por sí solo Cuando no haya Conexión En la interfaz Y se pondrá En el modo sin conexión Y nos mostrará Estas dos canciones Y podemos reproducir Y nos cambiará La línea de tiempo De barras Por esta Línea de tiempo De aquí Que podemos Modificar Para que La pista de audio Avance O se quede En el mismo lugar Así que Ahora Les mostraré Cómo sincronizar Otras canciones Ya no por el Primer método Sino que Si por alguna razón No se sincroniza Automáticamente Lo pueden hacer Manualmente Así Tenemos el apartado De karaoke Que creo que Ninguna de las canciones Está audio Disponible Sin conexión De datos Así que Si pulsamos Cualquier otra canción Nos dará lo mismo Ya que no tenemos La conexión De datos Para que nos descargue La pista Pero sirve Para escuchar La música Así que Está bastante bien Así que Volveremos A activar Los datos Perdón El wifi Para que puedan ver Cómo cambia De nuevo Por sí sola La interfaz Lo dejaré ahí Para que puedan ver Como ven Ya cambió Por sí sola Se abrió Otra aplicación No se preocupen Por eso Y como pueden ver Ya cambió Todo Totalmente Así que En el apartado Buscar Tendremos Todo esto Si vamos A otro apartado Podremos ver Las canciones Las más recientes Algunas nuevas Algunas top del día Top del mes Y lo que nos muestra La aplicación Así que Ahora iremos Artista Y nos mostrará Los artistas Y hay un apartado Que son nuevos artistas Que nos mostrará Artistas desconocidos Aún Porque puede ser Que alguno Se vuelva famoso Así que Como pueden ver Hay bastantes Artistas desconocidos Como ven Hay una gran colección También tenemos El apartado De Géneros Donde podemos encontrar Vals Balazas Jazz Latin Pop Etc Como pueden ver En esos recuadros Y como les dije Les mostraré Como sincronizar Manualmente Tenemos estas Canciones Aquí en favoritos Y en este Playlist Que se llama Música Así que yo Entraré en ese Playlist Y se comenzó A sincronizar Automáticamente Pero podemos darle Ahí arriba Donde dice Sincronizar Música Y como ven Y como ven Ya se nos comenzará A descargar Nuevamente O sincronizarse Ya lo que es La música Como ven Es bastante rápido Así que ya tendremos Todo disponible Para utilizarlo Sin el modo De conexión Y todo Estará Completamente Sincronizado Y por último El apartado De temas Que podremos Sincronizar O aplicar Si seleccionamos Cualquier otro Y reiniciamos La aplicación Como nos dice Ahí Se mostrará Otra interfaz Ya Dependerá A ustedes El estilo Que les guste Hay unos Que se parecen A IOS Otros Que son Colores Amarillos Otros Material Design Pero a mi me gusta Personalmente La interfaz De Spotify Así que Yo lo dejaré Ahí Volver a Configuraciones Y la primera Opción Que dice Temas Y elijo La que dice Por defecto Y bien Ya será Aplicado El tema Así que Eso es todo Por este video No olviden Dar like Y suscribirse Bye Chau Chau